Yo lo único que les digo a ellos, llévense todo, pero que mi hija no vea nada. Me dice, te moví y la mato. De víctima a victimario. La dispara por disparar y no sabía a quién dispararle. Legítima defensa u homicidio calificado. O sea, eran ya puros delincuentes. Cuando solo un instante nos cambia la vida. Dispara un arma de fuego y le llega a esta persona que venía de su trabajo. Fabián Gutiérrez. Mi vida ahora no vale nada, yo nací para ganar y esta vez me veo perdedor y solo. Libre. Jueves, después de Informe Especial en TVN. Más información en TVN.